Kate Ranieri, lo recuerdan, es el fundador de una secta sexual. Enfrentó ayer la primera jornada del juicio en su contra por delitos de explotación sexual y la fiscal relató cómo este hombre reclutó a su primera esclava sexual, una mexicana de 15 años. Está en prisión, él tiene 58 años y está en arresto desde marzo de 2018. Acusado, fíjense, tráfico sexual con adultos y menores, posesión de pornografía infantil, explotación sexual de un menor y chantaje, lo que podría causar una condena de cadena perpetua. No hay posibilidades de que sea menor. ¿En México esto? No, en Nueva York. El juicio se lleva a cabo en la Corte Federal de Nueva York y es que es el fundador de esta secta, Kate Ranieri. La secta tiene un nombre extraño, NX... ¿Garcia qué? L, B, M, no entiendo yo qué quiera decir, pero así son las letras con las que se señala. Atrajo a una familia mexicana en 2005 bajo la promesa de apadrinar a sus tres hijas en la organización que se promocionaba como una firma de desarrollo personal. Y es que como surgieron tantas organizaciones, tantos libros, tantas personas que hablan de desarrollo personal, de crecimiento personal, para que pueda acabar con todos sus problemas y crecer personal, emocionalmente y económicamente, surgieron por donde quiera. Se puso como muy de moda. Entonces, este hombre aprovechó eso y el interés que había por las personas de participar en esos grupos para atraer, y no solo familias, sino a otro tipo de personas. En esa época se acercó esta familia y estas chicas mexicanas vivieron un infierno a su lado. Las mantuvo recluidas, las enfrentó entre ellas provocando una guerra de favoritismos, favorecía a una y a escondidas y luego a la otra. Y claro, entre ellas peleaban. La primera fue Camila, de 15 años. Fue su primera esclava presionada para reclutar a otras mujeres y estuvieran en intimidad con este hombre, bueno, este Ranieri. Esto lo publicó oportunamente el New York Post. Daniela, otra de las hermanas, sufrió represalias porque empezó a salir con otra persona. Entonces, él la encerró en una habitación durante dos años y después la regresó a México con su papá. Una de las mujeres reclutadas por Camila fue Nicole, quien según las acusaciones el día que tuvo su encuentro con Ranieri fue atada a una mesa desnuda y con los ojos vendados y lo obligó a tener prácticas de sexo oral con otras jóvenes. En fin, fingió ser un gurú, pero en la realidad era un criminal. El abogado, pues finalmente su abogado, describe a su cliente como un buen nombre y con buenas intenciones que quiso crear una hermandad para mujeres. Desde luego con las investigaciones que se hicieron durante todo este tiempo y los testigos que va a presentar la fiscalía, pues todo ese argumento del abogado caerán seguramente por tierra. Aunque también se espera que algunos de los testigos de la fiscalía sean mexicanos que atraídos por la promesa de formar grupos de desarrollo personal y formar una, pues como escuela, como una comunidad en ese sentido, en el sentido del desarrollo personal, pues acudieron a él para los grupos de autoayuda y algunos otros personajes mexicanos que también se pusieron en comunicación con él para facilitar la creación de grupos de autoayuda y la fiscalía está hablando con ellos para que declaren en este juicio, que seguramente va a durar algunos meses, pero que esperan tenga un final como la cadena perpetua para este criminal en todos los sentidos. Aquí también en la radio hay un hombre de esta naturaleza que habla de lo mismo, autoayuda, superación personal y puros consejos de industriales gringos que tienen una filosofía especial, él la repite aquí y pues tiene mucha aceptación, también superó su alcoholismo según esto y el hombre sigue aconsejando que al despertarle sonrías al mundo y el mundo te va a sonreír. Y es que este tipo de personas se vuelven muy seductoras, no me refiero solamente en el sentido sexual, sino en el sentido de que pueden atrapar a mucha gente que muchas veces no se siente segura de sí mismo y son víctimas, víctimas fáciles de caer en garras de explotadores, explotadores en muchos sentidos. Les roban todos sus bienes, hacen que los pongan a su nombre, que los alejan deliberadamente de la familia, que intenta rescatarlos. Es un patrón que se repite muchas, muchas veces con muchos de estos grupos que pueden ser muy, muy poderosos. Y hay algunos que son muy positivos. Hay algunos grupos que sí trabajan por el desarrollo personal, porque las personas puedan encontrar en su interior cuestiones que les ayuden a crecer. Pero hay otros que abusan, como este, que en verdad no solo abusaba de estos cursos de autoayuda, sino iba más allá. Este en verdad era un delincuente sexual, pero de alto. Un depredador. Un depredador, exacto. Un marquisito de Sade, de Petatillo. Lo impactante es la cantidad de mujeres que ya a voluntad propia entraron a este tipo de grupos. ¿De qué debilidad mental, emocional, falta de amor propio? Vayan a saber. Porque no hablan de cualquier mujer o de una sierra apartada, ignorante. No, no, no. Mujeres con preparación de círculos sociales altos que estuvieron dispuestas a entrar. Lo acabamos de mencionar. Sí. Sí.